Música Siempre se mira de alguna parte, ¿no? Entonces miramos de nuestro pasado, como Gustavo Alonso. Y entonces, en realidad, lo que hizo fue leer los trabajos y de mi punto de vista y de mi entendimiento, saqué algunas cosas de esos trabajos y para ver si comprobaba hoy acá, se habían cambiado muchas cosas. ¿Está bien? Bien, la primera cosa que me pasó y muy bien, mi espíritu de empujo, continúa vivo. Entonces esto es muy bueno, porque Gustavo, yo puse esas dos fotos y esta en la otra, porque estaba exactamente, si miramos esa foto, miramos que las políticas públicas y las políticas privadas, y ahí es una de las cosas que nos gustó, porque ella habló mucho de políticas privadas, que es tan importante como las políticas públicas, así como la economía informada, es tan importante como la economía informada. O sea, esto nos lleva a la humanidad a 11, a tantos años. Y ahí si miramos esta foto, en realidad, si voltamos al bioma Pampa, antes de nosotros, la mayoría, acá, de origen europeo, estar acá, ¿qué teníamos en el alambre del Pampa? Los amestruces, ¿no? Que saben, un poco de despenicio, pero el gesto, con el alambre eléctrico, las estradas, el alonio, esto es una foto ahí cerca del alonio, y en Brasil, los problemas de bioma principales de la aviación, porque aquí alonio, que es una avanzada, que uno privado, es de África, y con ella es un problema público. Bien, y ahí atrás, un vestido de una zona, entonces, esto es lo que vemos, esto hace seis meses, que se ve en esta foto, o que estaba ahí, no vamos a decir, en la interior de Aregretti, este es el bioma de hoy. Bien, pero, estaba ahí por la mañana cantando, encontré este tiempo de internet, ¿cómo es el paraíso? Una foto de la Pampa, estamos en el bioma Pampa, ¿no? Y entonces, esto es, la Pampa, la Pampa, de 1821, ¿no? Bien, y ahí, el transporte, ¿por qué tenemos estradas hoy? En esta época no teníamos estradas, ¿no? ¿Por qué? Porque el transporte, tierra, o sea, toda la logística moderna, que se habla, tanto de logística, ¿no? Como si fuese algo nuevo, ¿no? Pues a la mitad del tiempo, y hoy tenemos otra logística, pero ahí, esto era la logística de 1821, ¿no? Entonces, lo que estoy cantando, hablando, es de que la humanidad evoluye, los biomas evoluyen, y mucho corazón humana, pero mucho corazón que no es humano. Cuando miramos, ¿no?, el cambio climático, ¿el cambio climático es, viene de nosotros, de nosotros humanos, o no? Este es, está ahí, ¿no? Trump dice, no, Bolsonaro, no, y la TAC se trata plana, transiste. Bien, lo cambio climático, nosotros somos responsables, sí, pero también la naturaleza, se enteraron los grandes siglos, acá estamos mirando un ciclo de 200 años, ¿no? Falta 3 años, ¿no? Pero si miramos el ciclo, no, de 500 años, y es el ciclo de la frampa, es el ciclo de los tiempos, es el de lesiones nuestras, pero si miramos el ciclo de la frampa, y no hay millones de años, como ustedes dijeron aquí, acá. Argentina tiene los salvos para todos los lados, así como nosotros hay desinnovación. Entonces, esto todo, ¿no? Me parece que la TAC tiene que ver nada, es la política pública. Pero la política pública, que nosotros somos, es el marco de la cuestión humana sobre estos ecosistemas. Ahí sí, es un grande marco de nosotros. Y las tres charlas, hablan de maneras diferentes, pero las tres están ahí, ¿no? Entonces, rápidamente, son para recuperar, que para mí era lo más importante, que estaba escrito por ahí, y que justificaba un poco todo esto. Primero, cuando hablábamos de indicadores de sustentabilidad, ¿cuánto tiempo empezamos a hablar de indicadores de sustentabilidad? ¿Quién acá arriesga? ¿30 años? ¿Cuántos años hablábamos de indicadores de sustentabilidad? ¿Cuántos años le pasan? Y ahí, ponemos en marcha, principalmente en la academia, un monte de maneras de cómo podemos medir la sustentabilidad. Y ahí, o que la Luana me habló, de cómo medir esa sustentabilidad. Y ahí ponemos las cosas tangibles e intangibles, y ahí, como nosotros, queremos también ahora valorar los intangibles, ¿no? Volver a la cuestión que necesitamos mucho. Bien, para pasar rápidamente, porque la misión acá no es dar charlas, es intentar que ustedes hagan sobre las charlas, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones que solamente concluí ahí, que ustedes ya opinan cuando Boblin habló, pero yo quería llamarles de estas dos cosas, ahora sobre el idioma planta, ¿cuál fue la grande amenaza? Soja. ¿No? esto es, acho que es de común acuerdo acá. Pero Soja lo viene para el idioma planta, simplemente así, de un día para el otro, ¿no? Obvio toda la construcción, y políticas públicas que llevaron a, y hoy tenemos Soja. Inclusive, ¿no? Que yo marco, cuando escribimos el listo, marco mucho, de que esto empezó en 1992. Cuando, ya los europeos ya tenían bien claro, principalmente los alemanes, ¿no? Que ellos también comenzaron a trabajar, ¿cuándo? Yo dice. El aumento de la soja en el Rio Grande del Sur, y eso en realidad, si fuimos contabilizar, es lo que en Brasil se necesitó, del aumento, de paso de 2 para 5, de hoy, y al 10% de la, que yo dice lo que me dice. Toda la tierra ya está. El idioma, en realidad, que está encantado, es para hacer el río, del río que dicen. ¿Y esto por qué? Precisamos tener, ¿por qué? Renovables. Y con eso decidimos lo que vamos a hacer. Cuando estemos en el río, por otro lado, tenemos que, no estamos poniendo más de problema. Terminamos con la biodiversidad del río, pero, para no ser. Y así, hay muchos cuentos escondidos, y cada cosa que hace, simplemente no para para pensarlo, o sea, la dificultad de nosotros, es un poco que se pasa, por eso que ese desplazo es el buen buen, para seguir, experiencias, ahí en el campo no, experiencias que estamos con gente, ¿por qué quizás las cosas se pasan? Bien, avanzando rápidamente, ustedes vienen que siempre, tenemos una visión metodológica, somos sistemistas, pensamos holísticamente, pero siempre nos quedamos, necesitamos de algo, ¿verdad? Entonces, acá, tratamos mesmos, que teóricamente, es una metodología, una visión holística, bien, y ahí vamos. Bien, este sabe gráficos, ¿no? Un poco diferente, de lo que yo compreí, mostró acá, pero todos son los mismos. ¿Cuál es una gran desventaja que esto? Nosotros somos seres visuales, la humanidad se tornó, ¿no? De los cinco sentidos, los cuales usamos. En ochenta por cento del tiempo, y ahora con smartphones, más ainda, ¿no? Pasamos todo el tiempo allá. ¿Qué es lo que estamos dando? La visión. Entonces, es mucho más fácil para nosotros discutir sobre esta gestión. Y por eso que los gráficos de miércoles son muy buenos, porque tienen aquello que lo hemos mostrado, o sea, tengo a Junca, tú tienes el municipio, el partido, como aprendí acá, en Buenos Aires, en la provincia interior, ¿no? O sea, un partido, y tengo la cuestión toda de la provincia, y después un país, un país, un país. Bien. Ahí no fue una pregunta, bueno, para ustedes la pregunta de cuáles son las políticas públicas, ¿no? Que son necesarias dentro de este contexto que Roblin estaba hablando. Bien. Si fuimos para el caso de Gustavo. Gustavo. Gustavo es otro que está ahí. Y Gonzalo, Lo que está por atrás también es, ¿no? La cuestión de sustentabilidad de los sistemas, o sea, en su inconsciente, la lógica que está marchando para nosotros, tanto para nosotros como para ellos de los virus. Y ahí trae una otra manera de que la realidad de nosotros, y hoy por la mañana mucho agro, no somos agroecológicos. La planta, los productores de planta, la producción canadera, si formos oleales, es mucho más ecológica que ciertas producciones canaderas timbradas como un cedo, que para qué interesa los cedos también, ¿no? Un cedo agroecológico europeo y la carne para el torre, pero es mucho menos sustentabilidad y todo más que en realidad la carne nosotra. O sea, son maneras de cómo van marchando las cosas. Bien, y muy interesante porque acá también, ¿no? O sea, la conservación voluntaria te pasa que, claro, con los caídos también una función metodológica, también participativa. Bien, ahí empezamos a hacer cosas comunes, ¿no? O sea, independiente de cómo estamos operacionalizando las cosas metodólicamente, pero tenemos como marco una creación no más de mirar kilos por hectárea, quién está ya, cuál es la edad del productor, no, esto es una visión mucho más integrada y una visión un poco más holística de que, ¿por qué pasa algo con la plata del productor? Bien, se va a la ciudad, tiene la hija, tiene un problema de salud, o sea, todo esto está integrado en el sistema y no hay como apartado. Y eso sigue como obviamente va a hablar donde que viene un niño que no hay que se va a quedar y el otro dice que no va a más y ya se va tu transmisibilidad o tu sucesión. pero eso pasa con todos nosotros porque el gran desafío de nosotros hoy es de que la incerteza de vivir aumentó mucho y eso llegó a un y el gran desafío pero nosotros queríamos que el moral siga estático y que aquellas cosas que de pasada tenía sucesión que siquiera la mente ya siga lo mismo y no es así. entonces a tomar las decisiones de nosotros yo tomar mentira ah sí pero ah entonces no puede venir a favor bien entonces cuando se puede poner la misma cuestión en relación con las políticas públicas para el trabajo bien y después en la discusión que va a ocurrir después podemos hablar sobre si esas políticas como están vistas esas políticas bien y por último para terminar es muy interesante el trabajo con Lana Menino en Argentina en 2019 en el siglo XXI ese era un problema en 1965 no pero la evolución de la humanidad como en todo hizo un hilo sintético no y ese hilo sintético terminó con las fibras naturales la que sobrevivió solamente de algodón los sistemas que trabajaban con fibras naturales como Adana o la cuestión de los cizales el impacto ¿cuál era la producción de lana en Argentina y cuál era el tamaño de la humanidad en 1980 50 en la cabeza en 14 o sea los 50 están en 14 y en el Nusú teníamos 12 estamos en 3 y cada uno tiene que ser convertido en este momento en el Nusú por ejemplo la lana siempre fue los animales siempre eran los repósitos lana y carne y con la crisis todos lo que se que no fue básicamente para carne que nosotros nos vamos a venir pero acá se puede hacer la reconversión pero ahora la reconversión de merino es para un nicho de mercado no más para el mercado de commodities como era antigamente la lana era commodities hoy la lana es lo que un nicho de mercado porque para hacer un uso de merino ultra fino cuando te vas a comprar no compras más de una tienda de aquellas que tú tengas ahí en la calle donde está la tienda dentro de un shop pero no un shop popular de alto nivel que la gente puede es un otro mundo que pasa pero ustedes conseguieron convertir y más interesante de todo que es de que si podemos pensar las políticas públicas tenemos una vez un muchacho me habló de que un problema de los consultores ¿sabes? los consultores ¿no? los consultores de cualquier empresa es que los consultores normalmente son enamorados del tema que se trabaja no solo es así y cuando se está enamorado no se piensa no se piensa entonces como yo soy enamorado de un tema yo nunca voy a resolver aquel tema bien si no nos enamoramos de políticas públicas no nos vamos a querer las políticas públicas también entonces el caso específico del Medino es muy interesante porque aquí está hubo políticas públicas por atrás y todo y ahora repetimos durante las cuatro veces que contiene la cámara estamos del top estamos del top estamos del top o sea fue una política pública que funcionó y que ahora va a tocar nuestro camino bien esto era mi presentación de esos tres y abrimos para para que todos interajan que el que te interesa de esto porque si no yo voy a hablar mi verdad y mi verdad es muy importante para mí pero no por otro y nos queda buscar la verdad y volvemos a casa también gracias gracias